El Parque Wilhelmshoy es un parque natural localizado en Kessel. En el estado alemán de Hesse y cuenta con una superficie total que alcanza los 2,4 kilómetros cuadrados. El Parque Wilhelmshoy es el parque en ladera de montaña de mayor extensión en Europa. Y el segundo en el mundo y su construcción se inició en 1696. La cual se extendió por 150 años. El 23 de junio de 2013 fue proclamado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Como obra barroca de arte integral y ejemplo de la prosperidad de la arquitectura del paisaje en pleno absolutismo europeo. La arquitectura surgió a partir de 1696 según la idea del paisajista Carlos de Gese Cassell, quien pretendía reforzar así la función de los príncipes de Cassell frente a otras casas reales. En 1701 el maestro italiano de obras Giovanni Francesco Guerniero amplió el recinto con un espectáculo acuático que a partir de 1717 fue rematado con una eminente estatua del Hércules en cobre. A los pies del castillo de unos 70 metros de altura, más de 750 mil litros de agua brotan a borbotones, recorriendo 12 kilómetros de galerías de agua, hasta la gran fuente en el estanque del castillo. El parque cuenta además con un museo de arte e historia dentro del castillo y con senderos naturales y labrados rodeados de una exuberante naturaleza en un clima de montaña incomparable. Por ser una muestra del paisajismo arquitectónico, del absolutismo germano y por su impresionante infraestructura, el parque Wilhelmshoe es un destino imperdible en Alemania.